Hola, muy bienvenidos a InfoRTV, el noticiero que te mantiene informado en forma diaria y a través de la web de todas las novedades del mundo de la responsabilidad social. InfoRTV. Durante el tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social que se llevó a cabo en la rural de la ciudad de Buenos Aires, hubo un espacio dedicado exclusivamente a la Agenda Abierta Latinoamericana de Responsabilidad Social, ALARS, y fue el corolario de un compromiso asumido en el año 2014. Repasemos primero lo que se planteó en aquella oportunidad. Desde la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, planteamos que un nuevo modelo de organización es posible. Una nueva forma de organización que busque equilibrar su rentabilidad y competitividad con el desarrollo local, la sustentabilidad ambiental y la cohesión social. Creemos en el trabajo compartido, porque podemos ser competidores, pero en responsabilidad social siempre seremos aliados. Por eso, convocamos a todos los actores del ecosistema de la responsabilidad social, proponiendo diálogo y articulación, para encontrar soluciones conjuntas a los problemas comunes. Planteamos que las acciones de responsabilidad social, que de allí surgen, deben ser además convergentes y complementarias con las políticas públicas, fortaleciendo así la idea de crecimiento. Alars es la mayor expresión de compromiso, diálogo, investigación y ejecución de acciones de responsabilidad social de la región, y por eso, en la edición 2015 del CIRS, ocuparon un lugar de privilegio. En esta oportunidad vamos a dialogar, a debatir y a tratar de llegar a conclusiones concretas para nuestra agenda latinoamericana de acción, de propuestas, de proyectos conjuntos, en relación a la integración para el desarrollo social. En la sociedad del conocimiento, la universidad es absolutamente clave en el desarrollo de un país. Si eso está fallando, si no somos capaces de cumplir eso, estamos fallando frente a la sociedad de nuestros países. Y ese es lo delicado del tema. ¿Cómo es que tenemos que enfrentar esa tarea? Y eso es responsabilidad social universitaria. Y yo creo que tiene que plantearse un nuevo contrato social, mucho más basado en cómo va a ayudar a la innovación, cómo va a ayudar a generar nuevos conocimientos, cómo a generar problemas que parecen problemas casi perversos, y que tenemos que saber cómo enfrentarlos. Y esa es una parte de la responsabilidad social que tiene que mostrar la universidad. Si la universidad realmente quiere, con todo su saber y todo su desarrollo, apoyar, va a tener que tener un centro que coordine esas cosas, que se plantee cómo es que los investigadores pueden participar de la formación de política. Los investigadores siempre participan de qué, del diseño de política. Entonces, es la parte intelectual de cómo se arma el paquete. En la esencia de la responsabilidad social está el voluntariado. El voluntariado que está transformando sociedades, comunidades, que nos invita a pensar globalmente, coordinar regionalmente y actuar localmente. Decía el doctor Klixberg, el pasado 5 de diciembre, Día Internacional de los Voluntarios, que nos acompañó en Panamá, que aprobamos la ley de voluntariado, el doctor Klixberg decía, ¿Quiénes fueron los primeros que estuvieron en el frente de batalla en la lucha contra el ébola? Médicos sin fronteras. ¿Quién fue la portada de la revista Time? Fueron médicos sin fronteras, voluntarios. Antes que los gobiernos, antes que la cooperación internacional. Y cuando hablamos de voluntariado, hablamos de inspiración y hablamos de transformación. Entonces, la apuesta a construir una América Latina solidaria, participativa, justa, que venimos trabajando desde el Centro Latinoamericano de Voluntariado, una institución muy reciente que el doctor Klixberg es el presidente honorario y me honro en dirigir, pasa por ahí. Pasa, por un lado, visibilizar el aporte que tiene el voluntariado en la sociedad y en particular en América Latina. El día que podamos ver cómo las y los voluntarios están, comunidad por comunidad, construyendo capital social de manera solidaria y transformando, vamos a realmente valorar el aporte que también tiene en nuestros países, en la economía y en un mundo mejor. Quisiera hablar del compromiso que debemos tener los legisladores, los congresos, con generar políticas inclusivas hoy día en América Latina y el Caribe. Y ese sería un primer aporte. No podemos ver la responsabilidad social de Latinoamérica sin pensar en ese Caribe, en las islas pequeñas y en las islas grandes, que también formamos parte de esta región. Pero es además un compromiso ético, fundamentalmente desde nuestros congresos. En ese sentido, hay que generar marcos legales que contribuyan a tener una dimensión de un enfoque de derechos, que hoy día es fundamental en una América Latina y Caribeña, en la cual muchos de los marcos legislativos no son realizados con el enfoque del bien común, sino con enfoques de intereses particulares de determinados sectores. Y aquí es fundamental entonces que esos marcos legales se construyan con la participación de los diferentes sectores, de los diferentes actores, y que tengan esa mirada de los derechos. El derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a una alimentación saludable, el derecho a vivir en una sociedad donde haya justicia económica, social, cultural, donde se respete realmente la diversidad. Promover la igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres es una acción socialmente responsable. La violencia de género es un problema que debemos solucionar entre todos. Y por eso, en San Isidro, se realizó una jornada de sensibilización sobre este tema. Cerca de 100 personas, entre distintas ONG, fundaciones, asociaciones civiles, voluntarios y vecinos, se reunieron para compartir una jornada en contra de la violencia de género. Durante la actividad, se realizó una caminata desde la Escuela Número 27 hasta la Estación de Trenes de Bulón. Además, difundieron la campaña Sacá Tarjeta Roja al Maltratador. El encuentro se realizó bajo la consigna Ni Una Menos y se llevó adelante junto a la Asociación Barrios en Red Bulón. Hay números que nos llenan de orgullo y otros que nos llenan de orgullo y otros de dignidad. Hay números que nos suman y números que nos multiplican. Pero también hay otros que nos restan. Cada 30 horas en nuestro país, una mujer es asesinada, víctima de violencia de género. Si conoces algún caso o vos sos víctima de violencia, llama a la línea 144. ResponsabilidadSocial.tv ResponsabilidadSocial.tv es una plataforma online que te acerca a todos los actores de la responsabilidad social. Y en nuestra librería de medios podés disfrutar de contenidos como este. Yu Yu Tu nació en China en 1930. Pronto aprendió y ejerció la medicina tradicional china. Su investigación salvó millones de vidas en todo el mundo al descubrir la artemicinina, un tratamiento usado para combatir la malaria. Yu Yu tiene 84 años y está en boca de todo el mundo porque la academia la condecoró con el Premio Nobel de Medicina 2015 por su arduo trabajo y sus impresionantes hallazgos. Para un científico, ganar un premio Nobel es un gran honor. Representa años de investigación y experimentos de mi equipo para descubrir la artemicinina. El premio es para todos los científicos chinos y muestra que la medicina tradicional china ha atraído la atención de la academia internacional. Me siento orgulloso de los científicos chinos. Hasta aquí llegamos hoy con Inforz TV, el noticiero de responsabilidad social. Algo de lo que todos podemos formar parte. Ya sabés que si querés comunicarte con nosotros o ver más contenidos, podés hacerlo en los links que aparecen aquí abajo. Gracias y hasta mañana.